Y nos parece un poquito que no condice, digamos, la realidad. Hoy en día la restricción de circulación de 4 a 6 no está controlada. La policía de la provincia no lo hace, no lo hace nadie. Y lo clandestino y lo ilegal sigue por todos lados en esos horarios. Y nos vemos perjudicados. Los negocios que pagamos impuestos nos vemos perjudicados. No hemos tenido ninguna quita, nos han cobrado, nos han subido. El presidente de la Cámara de Bares se mostró molesto por la prórroga hasta el 2 de marzo de las restricciones horarias dispuestas por la provincia. Luis Navarro reclamó volver a trabajar hasta las 5 de la mañana y no hasta las 3, como lo establece la resolución. Nuestro horario normal sería 5 de la mañana. Creemos que es ya imperioso que nos lo den, porque somos los que podemos, digamos, controlar a la gente. Y de todos modos, ya hace rato, 15 días que estamos pidiendo los pasos sanitarios, todo y cumplimentando las órdenes del decreto provincial. Y pensamos que sería muy importante, porque los clandestinos, como te dije, siguen. Esas dos horas que no pueden trabajar los afectan. Claro, sobre todo para los que somos bares nocturnos y boliches. Estamos muy perjudicados por la franja horaria quitada. Y hemos cumplimentado todo. Desde el primer momento hemos acompañado, hemos pedido los pasos sanitarios, hacemos las sanitizaciones, todos los protocolos. Y nos vemos perjudicados realmente muy mucho. ¿Y con el tema del aforo? El aforo es respetable, porque nosotros tenemos 100% en espacios abiertos, 80% internos, es lo mismo. Ya lo teníamos separado y los mismos clientes nos piden una separación de mesas o algo. Se sigue cuidando la gente. Realmente vamos a hacer un cumpleaños de las restricciones por los dos años, demostrando que todo sigue igual, con videos del parque de no de gente, las plazas de no de gente, y bueno, ustedes saben y lo ven, y el mismo lo hace. No entendemos por qué siguen con este tema de la restricción y la falta de horario para nosotros.